Ejemplo, demostrar que el conjunto W igual a X, Y en R2, tal que Y es igual a 0, es un espacio vectorial. Vamos a empezar por fijarnos quién es W. Entonces W son las coordenadas de la forma X, 0 en R2. ¿Y quién es este chiquitín? Pues resulta que es el eje X. Muy bien, por eso nada más era un comentario. Lo que nos piden es demostrar que el conjunto W es un espacio vectorial, entonces tenemos dos opciones. La primera opción es verificar las 10 propiedades y la segunda es pensarlo como un subespacio de R2. A mí, la verdad es que me da flojerita en este momento verificar las 10 propiedades y pues bueno, el tema que estamos viendo es subespacios. Entonces vamos a hacer la segunda parte, verlo como subespacio de R2. Entonces ya sabemos cómo son la suma y el producto escalar en R2. La suma es coordenada a coordenada y la multiplicación por escalar es multiplicar cada coordenada por el escalar. Para verificar que W es un subespacio vectorial tenemos que checar la cerradura de W, es decir, consideramos dos elementos en W. Y nuestro objetivo es ver que la suma de ambos está en W. Entonces vamos a sumar los X1,0 más X2,0 es igual a y es X1 más X2,0. Acordemos que es la suma coordenada a coordenada. Entonces es X1 más X2 y 0 más 0, 0. Ahora, como X1 más X2 es un número real, dado que X1 y X2 son reales, entonces este batito de aquí sí es de la forma real, 0. Por lo tanto, sí está en W. Entonces nos tomamos dos elementos en W y vimos que al sumarlos su suma también está W. Entonces sí se cumple la cerradura. Neutro aditivo. Neutro aditivo era ver que el cero como vector está en W. ¿Quién era el cero de R2? Entonces el cero de R2 era 0,0. ¿Este elemento está en W? Pues la respuesta es sí. ¿Por qué? Este, nuestra condición para estar en W, nos acordamos que era un real, 0. Entonces, dado que el cero es un real, el número cero es un real, entonces 0,0 sí está en W. Inverso aditivo. Entonces vamos a considerarnos un elemento en W y necesitamos ver que su inverso aditivo también está en W. Entonces sea X,0 en W. Entonces, como X es un número real, entonces menos X también es un número real. Por lo tanto, por lo tanto que menos X,0 también está en W. Además, además, ¿qué chicos? Pues cuando lo sumo me dan el vector cero. Vamos a ver. X,0 más menos X,0 es igual a X más menos X, o sea 0,0. Listo. Entonces todo elemento en W tiene su inverso aditivo. Perfecto. Siguiente propiedad, cerradura bajo producto. Entonces sea un elemento en W, o sea X,0 en W y aquí el producto, acuérdense que es el producto escalar. Necesitamos un elemento en W y un escalar. Los escalar los usamos como elementos de los reales, o sea números. Entonces, al multiplicarlos, lambda por X,0 aquí no es igual. Lo que hacemos es meter al lambda en cada una de las coordenadas. Lambda X, lambda 0. Lambda por X es pues lambda X y lambda por 0 es 0. Esto de aquí existe en W, sí, porque como lambda y X son números reales, su producto también es un número real. La segunda coordenada, o sea Y, es igual a 0, lo cual dice que este elemento sí está en W. Entonces ya vimos que para cualquier elemento de W y cualquier real, su producto escalar está en W. Por lo tanto, sí se cumple la cerradura bajo producto. Y ya probamos las cuatro condiciones para hacer subespacio. Entonces nos ponemos muy felices. Y ya terminamos. Yay! Y ponemos nuestro cuadrito de que ya terminamos. Listo, chicos.